Tanto para los que estéis viendo el directo en Twitch, como para los que estéis aquí en Youtube, voy a explicaros que ha pasado con el Tots Ultimate, ¿vale? X1, tu que que es la carta verde. La carta verde es la carta oficial del evento de Fud Festival que saldrá el viernes, ¿vale? Ya he subido en Youtube, lo pueden ver por ahí. Ahora lo explico más por ahí, pero bueno. Voy a explicaros lo que ha pasado con el Tots Ultimate hoy, ¿vale? Se supone que ayer debería haber salido Tots Ultimate Asegurado, pero bueno, ya la semana pasada nos trolearon con el de Alicuán y salió el miércoles, ¿vale? Pues debería haber salido hoy, tampoco ha salido hoy Tots Ultimate Asegurado. ¿Qué ha pasado con esto, Derky? Pues nos han vuelto a poner Tots más 88 y Tots de Luz más 90, que es lo mismo que nos pusieron, es exactamente lo mismo que nos pusieron en... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Aberto! Si ya lo sé que me va a pasar. Alberto Fifalite, eres un Derkyliano Prime. Eres muy tonto de cojones, pero se te quiere. Alberto, te quiero, muchas gracias por los cuatro meses. Cuando acabe grabar para Youtube, te lo agradezco a todos, ¿vale? Y lo que te deja ir por privado es verdad, Alberto, que ya lo he pedido y necesito tu apoyo, Alberto. Así que bueno, ha vuelto a ser gente para los de Youtube. Mejora del Tots más 88 y mejora de Tots de Luz más 90. Lo mismo que salió la semana pasada. ¿No subo solución más barata a Youtube otra vez? Pues evidentemente, pues porque ya subí, ¿vale? Así que podéis verlo del lunes, que subí la solución más barata. Entonces, piden exactamente lo mismo. Piden 87 de valoración, 30 de Química y un jugador Tots, ¿vale? Y en el otro lo mismo, que en el otro creo que era 85 de valoración, si no me equivoco. Vamos a mirarlo, 85, Química 35, ¿vale? Piden lo mismo. Pero ahora, a ver, que lo importante, ¿qué coño ha pasado con el Tots Ultimate? ¿Por qué no quería hacer con el Tots Ultimate? Pues evidentemente debería haber salido hoy o ayer. Y a Sport nos ha vuelto a trolear, sí. Y a Sport nos ha vuelto a trolear. No nos lo sacaron ayer, no nos han sacado ayer. Gracias Maxi por el otro host. Lo sacarán mañana. Dudo mucho que un jueves salga Tots Ultimate, gente. Aunque a mí me suena, llámame loco, pero a mí me suena del año pasado que alguno de los Tots que salió de los Tots, no me acuerdo si es el de la Liga, el de la Premier, el Ultimate, no me acuerdo igual. A mí me suena que uno de los Tots que salió salió en jueves, ¿vale? Y a mí me suena eso. Entonces estaría guapo que saliera mañana con las recompensas, aunque sea que salga, tío. Aunque ya sea mañana con las recompensas de últimas, aunque sea que salga, tío. Porque es que no puede ser que hayamos tenido todos los Tots asegurados, el de la League One, el de la Serie A, el de la Liga Santander, todos. Y no lo saquen el Ultimate, ¿vale? Así que sería una vergüenza que no nos lo sacaran. Por cierto, para seguir diciendo, hoy ha salido esto, el más 88 y el de este. Y luego se ha filtrado la carta oficial del evento de Food Festival, de la Eurocopa y Copa América, ¿vale? Que la tenéis en el vídeo anterior que he subido. El Tots Ultimate salió un sábado el año pasado. La diferencia, Dan, es que este año el Tots Ultimate, o sea, los Tots Ultimate acaban el viernes. Y ya sale el evento de la Eurocopa. Entonces no van a sacarte un Tots el sábado cuando el viernes ya estamos en el evento de la Eurocopa. Porque es como si ahora mismo nos sacan un SBC de Future Star asegurado. No tiene sentido. Entonces, por eso mismo, no creo que vaya a salir ya, tío. No sé que salga mañana. Así que, gente, si queréis guardaros las medias para mañana. Si no, abridlo ahora. Y bueno, deciros para los que estáis por ahí en YouTube, deciros que estoy en directo en Twitch ahora mismo. Estamos abriendo un montón de Tots Ultimate y Tots más 90 asegurado. De Tots de Luz más 90 y Tots más 68. Así que, gente, pasaros todos por el primer link de descripción. Estoy en directo por ahí. Así que nada, vamos a abrir ya los sobrecitos. Pasaros por el directo que estéis en YouTube. Y sobre el Tots Ultimate no tenemos más información, gente. Recemos para que salga mañana. Aunque no creo que salgan jueves. Así que yo, si fuera vosotros, me gastaría las medias. Aprovecharía el Deluxe. Y nada, gente. Gracias por el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Adiós. Adiós.